Bueno, los jóvenes nos han demostrado que tejen vida, los jóvenes nos están demostrando que estamos en un valle del software. A partir de la articulación que ha hecho el Club Juvenil Cire Populi, la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín y la institución universitaria Pascual Bravo, hemos logrado generar todas las condiciones de infraestructura tecnológicas para desarrollar protectores espaciales. Tenemos la capacidad en este momento de hacer mil protectores espaciales para los trabajadores de la salud, de la red hospitalaria pública de la ciudad de Medellín. Vamos con eso a salvar vidas, vamos a garantizar que nuestros trabajadores tengan los elementos necesarios para atender a los pacientes. Mil gracias de nuevo al Club Juvenil Cire Populi, a la institución universitaria Pascual Bravo y por supuesto a todo el equipo de la Secretaría de la Juventud.